Música Éxitos, éxitos, Cervecita Blanca Música Para todos los cerveceros de la Cuarta Región Música Cervecita Blanca Música 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 Fantasía Música Música Dame Cervecita Blanca, yo quiero beber Para olvidar mis pedazos que me hacen sufrir Dame cervecita Blanca, yo quiero beber Para olvidar mis pedazos que me hacen sufrir Así Cervecita Blanca Música 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 Porque estoy desesperado, quiero más cervecita para el borracharme Quiero más cervecita, porque estoy desesperado Quiero más cervecita para el borracharme Por supuesto, le traemos todo el ritmo Desde el antiguo, los polinos, la música de Gavisela Que bonita, que mi amor Se llora Arriba, arriba, eso es, eso es, eso es, eso es Grupo Fantasía La cervecita blanca yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir La cervecita blanca yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Quiero más cervecita, porque soy desesperado Quiero más cervecita para el borracharme Quiero más cervecita, porque soy desesperado Quiero más cervecita, porque soy desesperado Quiero más cervecita para el borracharme Quiero más cervecita, porque soy desesperado Quiero más cervecita para el borracharme Y las palmas arriba, los brazos arriba ¡Eh! 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 ¡Muévanse! 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 ¡Todos! 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 ¡Muévanse! ¡De la batería! Suena el sonido de José Alexis Gómez ¡Muévanse! ¡El chímbolo! ¡El chímbolo de la provincia de Marín! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se busca! ¡Se busca! Vivo muerto Anotos tecladistas Emerson Azcarria Me busca Vivo muerto Porque 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 dice, 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 dice Les saludo para todas las holguitas Chitrin, chitrin, chitrin Y vamos a gozar Y vamos a bailar Esta pieza va dedicada para toda la gente linda del Club Vikingo Empecé a ver con los guardias Que están compadre Nosotros bien Duro con él Duro con él Y dice Puévete, puévete Puévete, 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 puévete ¡Eh! 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 ¡Coprite! Chitrin, chitrin, chitrin Chitrin, chitrin Chitrin, chitrin, chitrin Chitrin, chitrin, chitrin Soñando muy profundamente Música en mi mente Ella me decía Ven a bailar Soñando muy profundamente Música en mi mente Ella me decía Ven a bailar Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! Fulguita bailaba dulcemente, un grito muy alegremente Fulguita, excelente, ye 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 Fulguita bailaba dulcemente, un grito muy alegremente Luguita, excelente, como dice Chitri, 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 chitri Chitri, 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 chitri Chitri, 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 chitri Chitri Éxito, éxito, ser, 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 ser Paraí, corazón Ay, 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 ay Mira cómo se va a elegir Chitri, 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 chitri Chitri, chitri, chitri Chitri, chitri, chitri Chitri, chitri, chitri ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Soñando muy profundamente Música en mi mente Ella me decía ven a bailar Soñando muy profundamente Música en mi mente Ella me decía ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Andrés con el estilo El club rico De contigo, leílo ¡Ey! ¡Ven a que suene, que suene! Luguita a bailar con su mente Luguita, mucha alegre mente Luguita, excelente Yitre, yitre, yitre Rolina bailaba dulcemente Luguita, mucha alegre mente Luguita, excelente Yitre, yitre, yitre Y las palmas arriba ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Luguita, xitri, chitri Chitri, chitri Chitri, chitri Chitri, chitri Chitri, chitri Chitri, chitri Tonta Si te quieres que te quiera, que te quiera Si me quieres que trabaje Tonta, tonta Si en la noche llego todo en el trabajo Y en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Pero eso me pasa tanto lo Por quererte tanto Mi mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dices tú bien Tú te lo buscaste Tonta Si me quieres que te quiera, que te quiera Si me quieres que trabaje Tonta, tonta Si en la noche llego todo en el trabajo Y en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tanto lo Para quererte tanto Toma me lo dijo otra vez, dijo no te cases Y ahora me dicen que fue bien, tú te lo buscaste Tonta, si tú quieres que te quiera, que te quiera Si me pides que trabaje Tonta Si en la noche me lo tomo en el trabajo Y el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo Por quererte tanto Tonta Lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dices Tuvo bien Usted lo buscaste Tonta Si me pides que te quiera Si me pides que trabaje Tonta Tonta Si en la noche me lo tomo en el trabajo Y el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo Por quererte tanto Tonta Lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dices Tuvo bien Usted lo buscaste Y este es el pensador Y el estilo turquitar Con los éxitos Éxitos De Chery Y siempre Este grupo Que quiere Que ama Fantasía Se llama Oye Vamos a mozar Vamos a bailar Vamos a bailar Tonta Tonta Yeah Yeah Néstor Todos juntos Por la palabra El día de hoy Que estaremos Con Tonta Y todos Vamos a Tonta Que ama No Vamos a bailar Tonta Última Última Tonta